para con nosotros. Gracias, gracias, Pégate y Gana con el Pachá. Bendiciones mi gente, bienvenidos una vez más, Pégate y Gana con el Pachá. Tenemos una palabra muy interesante y sé que va a llegar a tu corazón. Quiero leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, que dice El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de toda la verdad. Dios es el creador de este mundo y la palabra dice que en el principio todas las cosas estaban desordenadas y que él vino a ordenar y que dio nombre a cada cosa y depositó a un hombre en medio del jardín del Edén para que gobernara la tierra, pero este hombre peca y cuando peca pierde la conexión con el Padre. Por esta razón tenemos en este mundo un mundo decadente, lleno de pecado, lleno de maldades y estamos en una situación en los últimos tiempos de que el Padre se ha levantado contra el Hijo, de que el Hijo se ha levantado contra el Padre, de que un nieto viola a su abuela. Sin embargo, la palabra nos habla de un amor que es el amor verdadero y es el amor de Cristo a quien tú puedes acudir con toda confianza. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. No, aquí hay demasiada gente en el estudio. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Dios le bendiga a todos. ¿Escucharon lo que él dijo? Dios creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, pero ellos pecaron. Y como nosotros somos su descendiente, somos pecadores. La Biblia dice que no hay un hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero ahora bien, la Biblia dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que ha engendrado por Dios le guarda y el malino no le toca. ¿A quién Dios engendró? Al Señor Jesucristo. No cometió pecado. Porque el Señor Jesucristo tenía que suplantar a Adán en cuanto al pecado. Porque Adán pecó, que fue el primer hombre creado por Dios. Pero el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, no cometió pecado. Por eso dice la Biblia en Felipense 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Cristo Jesús. ¿Quién derrotó a Satanás en la cruz? Cristo Jesús. ¿Quién pagó el precio por nosotros? Cristo Jesús. Así, hermano, usted que esté en casa, comuníquese con nosotros, conéctese en este momento, con este canal. Y vamos a orar por usted que necesita la oración. En el nombre de Jesús. Oremos, 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 oremos. Usted que esté en casita, usted que esté en casita, pido que te mande, que te esfuerce, que no temas, que no desmaye. Porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Nadie siente por ti, ni piensa por ti. Hoy puede ser el mejor día del resto de toda tu vida. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Ya lo que pasó, pasó. Tú no puedes pasarte la vida entera que yo fui. Vive el presente, que de él depende tu futuro. Este formato, sí, tradicional. Este formato, sí, clásico. Porque hay un público cautivo que le gusta ver las orquestas, que le gustan los comentarios. No todo es el internet. No todo es las redes sociales. Hay una dependencia de las redes sociales que está poniendo loca a la gente. De cada diez dominicanos hay siete con problemas mentales. Vive el conectado a ese aparatico. Satanás en la tierra, mírenlo ahí. Ahí está la pornografía. Ahí está la mentira. Ahí está el diablo en candela. Está ahí el diablo. El diablo. Que vino a matar, a dividir y a devorar. Ahora, yo uso este aparato como un instrumento de trabajo. El que me llama a mí tiene problemas conmigo. Porque yo cuando no estoy en la mañana, en el vacilón de la mañana, estoy grabando el pachaca oficial en YouTube. Cuando no estoy voceando en Nueva York en una reunión. Cuando no estoy grabando un comercial. Cuando no estoy durmiendo en la tarde, porque a veces tiro mi pavita. Porque me levanto a las cuatro de la mañana todos los días. O cuando no estoy en un avión. El que me llama a mí tiene problemas. Todo a mí es el que me escribe o me llama. Yo en su momento le devuelvo. Porque esto no me va a secuestrar a mí. Porque esto es maldito. Esto es satánico. Esto es el diablo del celular. El diablo en candela. Hay gente que está haciendo al amor. Y está con una intimidad. Y el que termina, maldito. Espérate, la pareja tú ya necesita que tú la escuche. Ya no hay comunicación entre nosotros. Ya esto se jodió. Esto es todo por el celular. Tráeme el desayuno. Porque estamos en la misma habitación. Estamos en la misma casa. ¿Está en conclusión? Conclusión. Busca de Dios que es la única verdad. Yo no sé por lo que te está pasando. La enfermedad tiene que llegarte. Porque tú no perdonas. Y el rencor es enfermo. Por eso está enfermo. Porque vive frustrado contigo mismo. Qué depresión. Eso es mentira del diablo. Y en Quesada tú me conoces. Yo te conozco. Eso es mentira del diablo. Tú eres una muchachita luchadora. Tú eres una muchachita fajadora. Y hay cosas que no se expone ni se sale. Si yo hablo aquí. Este país se paraliza. Pero hay cosas que es muy de uno. Tú tienes que guardarlas. Porque la gente se burla y se ríe. Así es. Y cuando el enemigo descubre para dónde es que tú vienes y a que te den la madre. Aleluya. Que no permita que el enemigo conozca tus inquietudes. Tu debilidad. Ni tus debilidades. Aleluya. Lo que a mí me pasó. Se fue el. Mí mismo era para que yo cojera una soga y me ahogara. Solo. Pero por qué no busco una soga ni me tiré por el puente Duarte ni por el Washington Bridge. Porque tengo a Cristo cubierto estoy con la sangre. Amén. Porque todos los días me tiro de rodillas y lo busco. Gloria a Dios. En conclusión. Vamos a hacer la oración de fe porque tenemos ya a John Rosario. Tenemos a Jaracacico. Tenemos el Yala. ¿Cómo es el Yala? El Yala. El Yala. Que está pegado. Y el Mambero. ¿Cómo se llama el Mambero? El Mambero. Dios mío. No se sabe cómo se llama el Mambero. ¿Cómo se llama, Nelson? La Gallarda. Mi personal. La Gallarda. Bueno, La Gallarda. Mío. Matando en Colombia. La Gallarda. Tiene que seguirlo. Duro. Duro. Hermano, La Gallarda. La Gallarda. Valenzoso. Ahora, yo le he presentado. La Gallarda, el Bro, que yo soy el único. Ese sí me debe en su carrera. Es ingrato. La Gallarda. Pues yo tengo presentándolo de color visión. Cogiendo lucha con la Gallarda. Pero bien. Conclusión. Todo conmigo. Repite conmigo. Enfoque. Enfoque, ministro. Enfoque. Tiene que enfocarte, papi. Estamos con la palabra de Dios. Tiene que soltar. Tiene que aguantar un poco. Emilio Ángeles. Y esta agenda que él trae. Este ladronazo. Y todo rodeado de ladrones. Hasta tú, Jairo, te ha dañado. Porque tú no eres ladrón. Se ha dañado. Me manda un dinero y coge la mitad. Ladrón. Se roba. Y usted también. Enseñándole a robar. En el nombre de Jesús. Ay, Padre. Ay, Dios. Gloria a Dios. Déjame hacer la oración, por favor. Adelante, adelante. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Porque es una guerra. Es una batalla. En el nombre de Jesús. Repite conmigo. Padre. A esta hora. A esta hora. En este momento. Acepto a Jesucristo. Acepto a Jesucristo. Como mi Señor. Mi Señor. Y mi Salvador. Y le pido a Dios. En el nombre de Jesús. Que inscriba mi nombre. En el libro. De la vida. Y lo borre. Del libro. De la muerte. Te aceptamos, Señor. Como nuestro Señor. Y Salvador. Amén. Dios le bendiga a todos. Paz. En el nombre de Jesús. Gracias a Cristina Heredia. Gracias a Iván. Dios te bendiga. Igor te estima mucho. Igor Federico.